¿Qué es lo que te hace diferente? Mi curiosidad, mi gana de aprender y de experimentar cosas nuevas. Mi habilidad para aprender idiomas y conectar con otras culturas. En la Universidad de Jaén creemos que lo mejor de ti es lo que te hace diferente. Y queremos ayudarte a potenciarlo. El grado te ofrece la oportunidad de formarte en lo que más te motiva. Y te da las habilidades para hacer de tu pasión tu profesión. Impulsa tu formación y crea un futuro a tu medida. Me gustaría crear mi propia empresa. Tener un trabajo que me permita viajar por todo el mundo. En la UHA apostamos por una formación integral, innovadora y de calidad... ...que te permita desarrollar todo tu potencial y alcanzar tus metas. Un lugar en el que crecer personal y profesionalmente... ...vivir nuevas experiencias y expandir tus horizontes. Escribe tu propio destino y pon título a tu futuro. ¡Suscríbete al canal!